La verdad yo creo que la exigencia se ve en la mayoría de las categorías de automovilismo pero creo que un fórmula y más de esta característica yo creo que te exige más aún tiene mucha velocidad de curva, mucha fuerza G así que siempre hay que mantenerse en estado hay que tratar de hacer todas las vueltas iguales, mantener un ritmo toda la carrera y hoy en día sabemos que la categoría está muy pareja y bueno, no queda otra que entrenar duro sobre todo en lo que es coordinación, velocidad bueno, todo lo que es la parte del cuello o sea, es un desgaste bastante grande que genera no solo en la final sino en todo el fin de semana así que bueno, hay que estar bien preparado La preparación física de la semana es fundamental para el fin de semana teniendo en cuenta de las exigencias que tenés a la hora de manejar y de correr Sí, sí, bueno, como te dije, un mínimo desgaste en plena carrera puede generar que pierdas una posición, dos, quién sabe a lo mejor algún tipo de error que te puedas concentrar así que bueno, para eso confío en CARS acá en el Centro de Alto Rendimiento Saludable de Río Cuarto la verdad que tengo muy buena amistad con los chicos trabajamos muy duro así que bueno, agradecerle siempre a ellos ahora hemos implementado este nuevo sistema de entrenamiento visual que también nos ayuda en la parte de reacción, de coordinación así que bueno, agradecerle a ellos por todo el trabajo y bueno, a seguir entrenando duro ¿Qué tiempo de entrenamiento tenés en el día a día? ¿Y qué tipo de entrenamiento ejercés también? Bueno, yo vengo acá a CARS tres veces a la semana dos horas más o menos aproximadamente y trabajamos todo lo que es zona media, zona superior, inferior más que todo en general, cada parte específica del cuerpo que bueno, que genera un desgaste en la carrera así que trabajamos con eso los días que no vengo al gimnasio salgo a trotar para generar mayor resistencia así que nada, siempre es fundamental tener todos los días un poco de actividad física, aunque sea un poco hace bien y todo ayuda así que nada, muy contento porque cada vez estamos más cerca del objetivo hoy en día estamos peleando en las primeras posiciones ya de la Fórmula Renault Plus el campeonato está muy apretado y bueno, siempre hay que quedar lo mejor de uno ¿Cómo te ha ido en estas pocas carreras que has corrido en esta temporada? Empezamos en Paraná con un tercer puesto empezamos muy bien el campeonato bueno, en Río Cuarto se nos complicó un poco la hora de clasificar con la rotura de uno de los componentes del auto igual pudimos remontar en la final si no mal recuerdo, llegamos quinto, sexto y bueno, tuvimos la última fecha en San Luis la tercera fecha, el fin de semana pasado que bueno, nos fue bastante bien no como esperábamos, pero sí pudimos sumar buenos puntos largamos segundo en la final, llegamos quinto falta todavía, hay que trabajar hay que seguir trabajando para mantenerse bien alto así que nada, ya pensando en la próxima fecha tenemos pensado un fin de semana de prueba con todo el equipo en Alta Gracia así que nada, hay que prepararse bien siempre con la mente en positivo rescatando siempre lo bueno de un fin de semana el aprendizaje, así que bueno, miramos para adelante además del CARS, ¿a quién más querés agradecer? bueno, además de todos los chicos del CARS agradecerle en especial a todo el equipo Girolami Racing de Marcos Juárez por el gran aprendizaje también que me dan abajo y arriba del auto y bueno, simplemente a toda la gente de Río Cuarto y de la zona que siempre me andan aportando a mi familia, en especial a mi viejo que hace un esfuerzo enorme para que yo hoy en día pueda estar arriba de un auto de carrera y nada, simplemente mandarle un saludo grande a todos aquí también Gracias por ver el video.